Yo diría criminales y asesinos, es decir, por segundo año consecutivo tenemos a un presidente del gobierno que miente, miente más que San Pedro, San Pedro negó tres veces, este ha llegado a negar cuatro veces. Cuatro veces Sánchez, cuatro veces con ETA no pactaré. Vamos a ver, hace unos meses conocimos las verdaderas intenciones de Otegi para apoyar estos presupuestos generales del Estado y era sacar de prisión a los 200 terroristas condenados por atentados, por matar, por asesinar, por poner coches bombas, por cegar la vida de niños, por quitar ilusiones a las familias, por poner negro sobre el banco en muchas casas. Y usted viene y dice que no pacta con ETA. Hombre, blanco y un botella no se lo va a decir, ¿no? Si usted está pactando con Arnaldo Tegui, si Arnaldo Tegui quiere poner a los terroristas en la calle, usted realmente con quien ha pactado es con ETA. Con ETA, usted no debería pisar un segundo más el Palacio de Moncloa. A usted deberían hacer un impeachment como recoge la Constitución Española. Y es lo que debería hacer el Partido Popular, que es en estos momentos el que goza de mayoría o de la cantidad de diputados pertinentes como para ello. Eso por ahí. Segundo, pasamos de los terroristas, de los criminales y asesinos, de esos precisamente, como ya se ha dicho en la mesa, que hoy quieren congratularse con los niños a los que mataban. Y ahora se me viene a la mente el atentado de Hipercor de Zaragoza, donde murieron seis niños, o donde, mejor dicho, asesinaron a seis niños. Y nos vamos a los golpistas. Es decir, lo mejor de España. Usted acaba de coger lo mejor de España. ¿Para qué? Para mantenerse en la Moncloa y destruir al resto. No le da vergüenza, pero no le da vergüenza que le tenga que decir un niñato como Rufián que el Partido Socialista no hace nada si no se le...